¿Qué es lo que te ha dado en la vida? Y que todo lo que puedes se puede lograr mediante ganas, ilusión y esfuerzo. El nivel deportivo de jugadoras de baloncesto en Álava, en mi generación por lo menos, porque esto sí que es muy generacional y cada año es un mundo, pero en mi generación del 2001 yo creo que es muy potente y hay mucho nivel. De hecho yo creo que hay muchas jugadoras que han tenido muchos éxitos y que los van a seguir teniendo. Y empezamos todas en un deporte escolar y que hemos conseguido ya subir a un nivel muy competitivo y ahora por ejemplo de las mejores jugadoras de Álava nos hemos unido en uno y estamos intentando conseguir los mejores objetivos. El nivel en Álava yo creo que depende mucho de las generaciones y la verdad es que mi generación no es la mejor, considero la del 2001 la mejor generación o una de las mejores y la verdad es que en Alevín cuando jugamos el campeonato de Euskadi sí que es verdad que había una diferencia bastante grande en comparación a las demás selecciones y Puzkoa y Vizcaya porque nos ganaron de un montón, pero a medida que han ido pasando los años la verdad es que yo creo que se iguala bastante y la verdad es que tenemos un nivel en el que somos capaces de competir un poco con los demás equipos. Yo creo que sí que hay bastantes jugadoras con bastante nivel que han conseguido bastantes éxitos yendo a selecciones tanto de Álava como de Euskadi, incluso alguna llamada con la selección española y luego también éxitos en campeonatos de España consiguiendo el segundo puesto incluso, bueno el primero no, pero sí el segundo, o sea que sí que yo creo que hay gente con mucho nivel. En nuestras categorías no hay muchas diferencias ya que los dos podemos participar en campeonatos, torneos, tecnificaciones, entrenos, tenemos más o menos las mismas condiciones pero ya en un ámbito más general en los profesionales, sobre todo, yo creo que tenemos menos opciones o no se deja ver tanto el deporte femenino. Los medios de comunicación deberían de visibilizar más el deporte femenino, por ejemplo cuando hay éxitos pues darlos a ver, a conocer. Yo creo que es importante que los medios de comunicación den más importancia de la que dan al deporte femenino comentando más y profundizando sobre los logros y competiciones o eventos que haya femeninos no solo se centren en masculinos porque hoy en día solo nombran, no especifican, no dan más profundidades o detalles sobre el deporte femenino y yo creo que eso enganchará a la gente y que se hará más conocido y la gente pues tendrá ganas de seguir el deporte femenino. La Fundación Estadio te da opción a usar muchas instalaciones, yo personalmente la que más utilizo es alrededor de las piscinas en verano, suelo estar ahí con amigas pasando la tarde y también las piscinas en natación, tanto ya sea en natación como para disfrutar del verano y también la biblioteca porque yo creo que es un sitio donde te puedes concentrar mucho y pues sacar provecho de tus estudios. También me gusta utilizar mucho el gimnasio porque yo creo que es una muy buena instalación donde puedes sacar mucho provecho de tus estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!